Buenos días comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirte. Ana Rosa Quintana, la revista 10 minutos, ha publicado una exclusiva de Ana Rosa Quintana, donde, bueno, hace un balance de todo el año 2022 y habla muy bien de Juan, su marido, ¿no? Y en sí de toda su familia que le han ayudado muchísimo con su enfermedad, que por lo que se ve, ya lo ha superado, ¿no? Dice Ana Rosa Quintana, Juan me ha hecho sentir la mejor del mundo durante mi enfermedad. Y vamos a leer algunas de las cosas que ha dicho, bueno, pues durante esta entrevista que le han hecho, ¿no? Y vamos a ir, pues, hablando un poco lo que ha dicho, ¿no? Por aquí vemos que dice, enfermedad que ha superado con éxito. Los 48 años que lleva al frente del programa de Ana Rosa, que celebra con todo su equipo, como corresponde el próximo domingo 8 de enero, todo un récord en un medio como la televisión, que no se caracteriza precisamente por la duración del programa, ¿no? Y dice, dice cosas que son muy interesantes, ¿no? Dice, la presentadora ha desvelado en cuanto ha podido, ha hecho viaje con la familia. Se lo debía después de un año tan complicado, marcado por su lucha contra el cáncer que ha padecido. Este año hemos pasado unas navidades casi como cuando éramos adolescentes, porque hemos aprovechado para hacer un viaje a Tailandia a toda la familia, mis tres hijos, mi marido y yo. Dice, así resaltable, dentro de poco he tenido bastante suerte, han salido bien las operaciones, el tratamiento, no he tenido efectos secundarios, he tenido compañía, mucho cariño y por otra parte ha sido muy emocionante. Palabras textuales de Ana Rosa Quintana, ¿no? Dice, Ana Rosa no ha escondido nunca sus ganas de volver al trabajo, ya estaba bien, estaba recuperada. Yo he trabajado toda la vida y quería recuperar mi vida, que también es sanador. Para mí madrugar es un premio, poderme levantar todos los días para ir a trabajar es lo que mejor me podía pasar. Todo un ejemplo de Ana Rosa Quintana, ¿no? Una luchadora, pero vamos, de los pies a la cabeza, ¿no? Dice, ma, hay que cuidar que no se te vaya la cabeza, hay que estar ocupada, hacer cosas. Había días que no me apetecía moverme del sofá porque me habían dado la quimio, estaba un poco más cansada. Pero yo no he dejado de hacer deporte y de cuidar la alimentación basada en una dieta supernatural. Desde luego que lo que ha hecho Ana Rosa Quintana es admirable, ¿no? Dice, siempre dije que cuando dejé la tele me voy a cortar el pelo cortito y me voy a teñir de rubio. Las cuatro últimas quimio eran distintas. Me lo dijo el doctor Antonio González, mi oncólogo. El primer día que llegó al baño y me quedo con un mechón en la mano, decidí a afeitarme la cabeza. No quería dejar pasar por ese momento de ver que se te caen los mechones. Y respecto a Juan, dice, me ha hecho sentir la mejor del mundo. Cuando me puse de rubia me decía, tienes una cabeza preciosa. Y bueno, en el número de esta semana de 10 minutos está la entrevista entera. Pero desde luego que Ana Rosa Quintana, pues todo un honor, pues que se haya podido recuperar de la enfermedad del cáncer, que esté ahora contenta, como está, feliz. Y bueno, pues lo mejor para ella. Desde luego que nos alegramos. Venga, gracias y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.